Derecho de autor versus derechos conexos. El versus del día de hoy es sumamente importante porque nos trae a colación dos ramas jurídicas de la propiedad intelectual que están orientadas a la protección de aquellas creaciones intelectuales conocidas como obras. Por lo tanto, están vinculadas íntimamente, sin embargo, hay diferencias que vale la pena destacar. Veamos a continuación las más importantes. En el caso del derecho de autor, regula las atribuciones que tiene el creador, es decir, que tiene el autor sobre su obra, entendiéndose como obra aquella expresión de ideas con originalidad, susceptible de ser reproducida y divulgada por cualquier medio conocido o por conocerse. En el caso de los derechos conexos, se regulan las atribuciones que tienen aquellos que coadyuvan en la difusión de una obra, es decir, de aquellos que no han creado la obra, sin embargo, participan en su difusión, como sucede, por ejemplo, fundamentalmente en el caso de las obras audiovisuales con los intérpretes, ejecutantes, productores u organismos de radiodifusión. En el caso del derecho de autor, el titular inicial es el creador, es el autor. Si bien es cierto, en el caso de los derechos patrimoniales, éste lo puede ceder a otra persona natural o jurídica, pero lo cierto es que es el titular original del derecho de autor, es el creador. Por lo tanto, necesariamente es una persona natural. En el caso de los derechos conexos, los titulares son personas naturales o jurídicas, dependiendo de quienes hayan participado en la difusión de la obra. Por ejemplo, en el caso de los productores y los organismos de radiodifusión, necesariamente o comúnmente son personas jurídicas. Finalmente, en el caso del derecho de autor, éste se aplica exclusivamente sobre la obra, es decir, aquella creación intelectual que tiene como requisito esencial la originalidad. En cambio, en el caso de los derechos conexos, si bien es cierto, se aplican sobre obras, como por ejemplo las obras audiovisuales, también se aplican sobre aquellas creaciones que no son originales, es decir, que no constituyen obras. Sin embargo, tienen protección debido a que denotan creatividad o alguna habilidad técnica, como ocurre, por ejemplo, con aquella fotografía que se toma en el aire mientras la persona está en un paracaídas. Es importante señalar que tanto el derecho de autor como los derechos conexos en el Perú se encuentran regulados en el Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor. Es importante, en este momento, hacer un recuento de las diferencias más importantes que hemos señalado. En el caso del derecho de autor, éste regula los atributos que tiene el creador, el autor, sobre su obra. En el caso de los derechos conexos, se regula los atributos de aquellos que han participado en la difusión de la obra. En el caso del derecho de autor, el titular inicial es necesariamente una persona natural. En el caso de los derechos conexos, los titulares son personas naturales o jurídicas. Finalmente, en el caso del derecho de autor, éste se aplica exclusivamente sobre las obras. Los derechos conexos se aplican sobre las obras o también sobre aquellas creaciones que, no siendo obras, denotan alguna destreza o habilidad que los hace meritoria de tener protección. No olvides que temas relacionados con la propiedad intelectual los tienes en la oferta académica que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Muchas gracias por su atención.